El señor Michigato Tiene un par de zapatos Y un bigote muy raro Que es como un garabato Una noche de luna A la orilla del río Fue a pescar aceitunas Y se pesca un resfrío El señor Michigato Es muy especial Cuentan que una mañana Muy particular Quiso ser astronauta Y en su nave espacial Hasta la última estrella Poder arribar El señor Michigato El señor Michigato Ya no caza ratones Ya no caza ratones Porque está un poco viejo Porque está un poco viejo Para trepar balcones Para trepar balcones En la calle veintiuno En la calle veintiuno A la orilla del río A la orilla del río Vive el gato gatuno Vive el gato gatuno Con su abuelo y su tío Con su abuelo y su tío El señor Michigato Es muy especial Cuentan que una mañana Muy particular Quiso ser astronauta Y en su nave espacial Hasta la última estrella Poder arribar El señor Michigato Es muy especial Cuentan que una mañana Muy particular Quiso ser astronauta Y en su nave espacial Hasta la última estrella Poder arribar El gato El gato El gato hace miau 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Otra vez!